Hola, este vlog empieza desde un avión lleno para Florida, Estados Unidos para llegar a Disney, estábamos re cansados tanto que llegamos para dormir básicamente porque ya era como la madrugada y al día siguiente nos levantamos tempranito y les muestro un poco del hotel en el que nos estábamos quedando hermoso, estaba Mickey Buenos días, bueno estamos en el hotel de Disney, estoy de Fónica por si no se dieron cuenta, como no ya tenemos nuestra jarrita mágica vamos a tomar el desayuno lo primero que hice fue servirme un chocolate caliente porque el chocolate caliente de Disney es superior ahí estoy disfrutándolo y obviamente me pedí los panquequitos de Mickey que son lo más, estaba demasiado emocionada, sepan disculpar y bueno después me pedí una de la nada que estaba buenísimo para después irnos a Walmart a gastarnos todo el sueldo antes de empezar con el video quería comentarles acerca de Wondershare Demo Creator que es una herramienta re útil para la creación de demos, videos y presentaciones, yo que recién acabo de empezar la facultad me pareció buena idea compartirnos esta información porque seguro les re sirve esta herramienta es esencial tanto para estudiantes como para profesores, creadores de contenido creadores de video y mucho más yo que soy estudiante actualmente siento que está muy útil y que puede servir un montón así que les cuento Wondershare Demo Creator sirve para crear presentaciones de video crear videos de cursos en línea podés transmitir en directo tu presentación a Twitch, a Youtube, a Discord, etc. podés hacer gameplays podés compartir tu presentación de video por Zoom, por Google Meets, por Teams, etc. podés conectar tu presentación con una cámara virtual podés hacer un montón de cosas estas funciones y muchas más herramientas te permiten experimentar la presentación de video de una manera más innovadora divertida, dinámica y encima tiene una amplia variedad de funciones para editar videos, para cortarlos para agregarles texto dibujar en la presentación grabar pantalla tiene un montón de transiciones de filtros, de belleza así que si sos estudiante y no sabés dónde crear tus proyectos tus presentaciones de videos esta es la solución o si sos un vendedor o tenés un emprendimiento podés utilizar Wondershare Demo Creator para poder hacer los videos de marketing y poder comunicarte mejor con tus clientes o con los miembros del equipo de trabajo que si tenés una reunión y necesitas expresar puntos con claridad por ejemplo también re sirve ni que hablar si te gusta crear contenido esta herramienta es re intuitiva y muy fácil de usar y con todas las funciones que tiene es re innovadora incluso podés hacer tu propio avatar realmente te brinda la oportunidad para que tus presentaciones de video queden espectaculares los invito a que prueben esta herramienta no se van a arrepentir y es libre para probar así que si te interesa te dejo el link en la descripción para que puedas ir a chequear y anímate a probarla y contame qué te pareció en los comentarios ahora sí sigamos con el video ay no estamos en Walmart voy a chocar bueno estamos en Walmart quiero hacer las compras tengo varias cosas pendientes para comprarme sí acompáñenme llegamos así como media hora contexto no sé los taquis mis zapatos como que no sé qué comprar estoy como que abrumada les juro estoy re fónica tengo que comprarme la miel como que nada lo primero que hice fue agarrar taquis me miré a la parte de electrodomésticos a ver si encontré una para mi celo nuevo lo encontré me re bajoné y vine a la parte de zapatos y agarré como tres zapatos que claramente no me lo voy a llevar a los tres pero no sé qué hacer no sé por dónde empezar como que tengo calor me estoy volviendo enoja realmente estaría necesitando ayuda porque no sé si primero para la parte de calmenos o o ir para la parte de maquillaje yo estoy como estresada chicos como que me queda así mirándole nada durante 20 minutos en la parte de zapatos tipo que o sea que voy a comprar un montón de cosas encima y no tengo mucho tiempo como que no me entré en alguna lista para ver las cosas que tengo que comprar es una lista mental y no me está ayudando mucho y lo único que me acuerdo es de los taquis de la funda y funda no hay y taquis ya de río o sea estoy estresada estoy yendo a la parte de caramelos quiero comprarme muchas cosas de comida y probarlas en un video bueno gente me descontrolé un poco así viene estando en mi carrito obviamente no voy a llevar todo pero tengo que ir filtrando adiós adiós me vine a la parte de papitas ya había agarrado dos taquis pero voy a agarrar también hot cheetos que me pidió mi hermano estos están re buenos estoy en la parte de cosméticos arreglo de labiales y esto no sé si llevarlo bueno chicos me recontrolé estoy comiendo esto acabo de probar uno lo usamos pero me gustaban los taquis ya compré todo me estoy siguiendo en ese total o sea me recontrolé y después les mostraron lo que me compré voy a estar probando las cosas me compré para probar estamos comiendo esto que está re picante me eeeew bueno acá me quieren dar de limonada vamos a probar esta me gusta el packaging ya está buena acá me quieren dar de probar esto que no me voy a probar esto para libros ay que asco pero esto es remis me compré que no me voy a probar que no me voy a probar pop tarts que no te probé y que son que son tipo torta en galleta ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? un 7 y medio algunos centímetros más tarde bueno estamos acá a comer lo vas a lo vas a a comer bueno juáqui no quiero aparecer estamos acá comiendo en el hotel de disney ¿eh? nos vamos a pedir bollitos fritos y papas nada nos vamos a pedir eso después les muestro lo que me compré bueno acá estoy por almorzar chicken strips se agarra y salsa honey muscle tipo mostaza y miel barbacoa y picante así que las vamos a probar vamos a probar salsa voy a empezar por esta primero las voy a probar sin salsa está buenísima le doy un 8 ahora barbacoa está helado riquisima creo que me quedo con el ahora vamos a probar esto es que picante tiene una pinta 10 de 10 espectacular 2000 años más tarde hola bueno pasaron un par de días y todavía no probé las cosas porque estoy buscando un momento para quedarme sola en la habitación poder grabar un video probando estas cosas que me compré que ahora les voy a mostrar todo estuve emocionada ignoren el quilombo de ahí atrás porque está hecha un quilombo la habitación y vamos a hacerlo rápido que no tengo mucho espacio en el celular voy a mostrar lo que me estuve comprando en walmart y en five below iba a estar probando cosas nuevas que nunca probé que son acá raras de eeuu como por ejemplo no sé hay un montón de cosas otras cosas que las compré porque sé que ya me gustan como esto pero bueno ahora voy a estar mostrando todo estuve buscando un momento para quedarme sola en la habitación todo este tiempo y estuve sin probar estas cosas muchísimos días así me muero por probarlas vamos a empezar empecemos por lo básico me compré dos bolsas de taquis grandes que los adoro son re picantes por si no los conocen voy a comer uno ahora porque la verdad es que tengo ganas los amos son mis favoritos bueno damos con las cosas medias random aparte de eso le compré este juguetito para mi hermana que se lo voy a regalar este termo para el agua fría en los parques estamos recorriendo un montón de parques de Disney y de Universal y necesitamos tomar un montón de agua así que me compré este termo que es como que retiene el frío y está re bueno y me costó re barato encima este me lo compré el face below rosita que amamos el rosa compré dos de listos que son tipo para sacarle el pelo de las mascotas a la ropa yo tengo dos gatos y me llenan de pelos toda la ropa que tengo especialmente la negra y mi hermano también entonces compré uno para mí otro para mi hermano miren lo que pienso hermano soy re buena hermana me compré un montón de cosas a mi hermano así que claro si está viendo esto agraísime la puta madre sigamos me compré estos caramelos que ya los probé porque los estaba necesitando hay una pelusa volando son para la garganta son tipo de miel y no sé qué porque bueno como pueden notar estoy afónica todavía y los tuve que comer la verdad son ricos son para que se te mejore la garganta y que te vuelva la voz después tengo para mostrarles estos cereales que estos los saqué del hotel el desayuno lo voy a llevar a mi hermano porque le encantan los cereales para que pruebe y también me llevé un par de nutellas que ahora estoy encontrando solo una pero bueno siempre me llevo de estas de los hoteles porque me encantan me compré vaselina en Five Below la verdad es que me viene re bien siempre la uso para hidratarme los labios y bueno viene re bien es re práctica otra cosa que compré para mi hermano estos chidos crunchy que a él le encantan a mí me gustan estos y a él le compré esto también soy tan buena hermana boludo o sea siempre pensando en la familia ah me compré también un protector para la pantalla de mi celular que me compré un celular nuevo también así que nada me tuve que comprar funda me tuve que comprar un protector de pantalla y también me compré esta funda para los airpods me encantó la voy a abrir porque todavía no la abrí estoy rompiendo toda la caja pero bueno estoy ranciosa ay miren es re linda la funda bueno esto es para los airpods que los tengo hechas mierda y bueno quería una funda me compré también estos Kinder Wino que son tipo la versión mini que vienen como en paquetitos que los adoro en la valija pero bueno los amo realmente son de mis favoritos me compré estos otro de mis caramelos favoritos que amo los sour patch también para mi familia y para mi me compré dos oreos para probar estoy re emocionada ahora los voy a probar con ustedes son de Toffee Crunch y de Chocolate Peanut Butter Pie no sé que tal vez estarán pero bueno las quiero probar ya no me aguanto más modontitos todos los días ahora estoy como loca a mi mamá le compré esta cajita de bombones que le voy a robar alguno que otro porque quiero probar estos blancos y también le compré este paquetito de muchos chocolates que también quiero probar estos que me dijeron y están re buenos y nunca los probé ok me acaban de llamar mis compañeras de habitación que están por venir yo todavía no terminé mostrando esto así que voy rápido le compré estos Reese's a mi novio que le encantan y bueno le compré estos que son grandes y estos que vienen en miniatura ya quiero probar todo encima quiero que me dé el tiempo para probar más cosas me estoy aguantando mucho tiempo le compré estos Twix a mi mamá y a mi hermano que le encantan obviamente yo también voy a comer de estos porque bueno todo lo que es para la familia uno también lo aprovecha obvio le compré estos para probar específicamente que son de Caramel Cooled Brew ojalá que nos tengan gusto a café porque odio el café lo odio los voy a probar ahora después me compré chicles estos extra que son los básicos que siempre me compro estos cuando vengo me compré Pocky de frutilla que nunca los probé he probado Pocky de cookies and cream y me encantaron y quería probar estos así que los voy a probar ahora esto es muy polémico lo vi por todo TikTok y por todo Reels y lo quiero probar son de estos tipo gummies que tienen como un liquidito adentro y bueno los voy a probar ahora porque estoy re emocionada después también compré para probar estos nerds que son tipo gummy clusters algo así tienen tipo gomita adentro los probé hace un par de años pero no me acuerdo como saben seguro que me van a gustar porque soy re fan de los nerds esto lo saqué del avión y siempre lo quise probar me aguanté a no abrirlo pero probarlo con ustedes es re básico de acá de Estados Unidos y nunca lo probé se llama Lotus Biscoff por último compré estos dos sazones ¿cómo se llaman? tipo especias mexicanas que se llaman Tajín que los adoro tipo literalmente cada vez que vengo a Estados Unidos me encanta comer comida que tenga esto y me los llevo para allá uno para mi novio y otro para mí y para mi familia porque los adoro y nos encanta lo picante así que también compré esto y por último me compré dos labiales que también los quiero probar ahora este que ya lo tengo hace mil años en el mismo tono que es el Give Me Mocha que lo adoro y ya se me había acabado estaba esperando a comprármelo acá es mate y está muy bueno de la marca Wet n Wild y vi este otro que es gloss que es del tono Cedar Later ni idea, no entendí pero bueno y nada lo quiero probar para hoy que hoy tenemos una fiesta en Harro Café y lo quiero probar y bueno eso fue todo lo que me compré ahora quiero probar las cosas porque estoy re emocionada lo primero que quiero probar son estas gomitas que las vi por todos lados y literalmente me muero hay una persona corriendo lol mierda las vi por todos lados ay que emoción miren son tipo así viene como con un planeta las vamos a abrir uy tiene un olor riquísimo serán así dos son tipo re squishy tiene un liquito ay ay se me fue por el otro tubo no 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 están espectaculares 9 de 10 empezamos fuerte empezamos con la vara alta ahora quiero probar estos nerds que siento que me van a gustar un montón porque adoro los nerds todo lo que diga la palabra nerds yo le doy ay no nunca probé estos porque vienen con un paquete así que yo nunca ay miren vienen tipo como con pelotitas con nerds alrededor mmm épico me encantaron les doy un 7.5 de 10 las cosas así tipo risis y eso no los voy a probar porque en realidad son para regalar la mayoría y la mayoría ya los conozco así que solo quiero probar las cosas que no conozco todavía voy a probar los poquis tengo como que sentimientos encontrados con las cosas de frutilla hay veces que me re gustan y hay veces que las odio entonces me dieron mi tía a probar estos poquis miren son tipo palitos con chocolate y frutilla creo miren vienen así mmm mmm que rico son tipo salados y dulces amo los agridulces así que me re gustan como que pretzel con chocolate y frutilla todo me va gustando amo voy a abrir uno de estos tajín si nunca probaron esto pruébenlo amo es tipo picante y salado con gusto al limón es como una especia creo que es mexicana si no me equivoco se le pone tipo a las frutas a las ensaladas a todo lo que quieran si les gusta el agridulce prueben en las frutas que queda voy a probar esto si me viene que son de caramelo y cold brew que cold brew por lo que tengo entendido es tipo café frío odio el café no había visto la parte de cold brew o sea yo pensé que era solo de caramelo ahora tengo un poquito de miedo hay risón enorme ay no estará podrido tiene como un color medio extraño ya fue no tiene gusto de café igual no están mal me gustaron ok cuando decía que no tengo espacio en el celular y tengo que grabar rápido lo decía en serio porque tuve que pasar todos los videos que grabé recién en la computadora porque no me da el espacio en el celular estos me encantaron la verdad lo estaba comiendo mientras pasaba los videos y era tipo que bueno que estás boludo y hablando de esto no me gustaron tanto tiene mucho gusto café y odio el café igual me gustó que tengan caramelo pero siento que me van a quedar mal porque no me gusta el café me hace hacer caca el café listo ya me saqué el gusto le voy a abrir un bombón a mi mamá porque me muero por probar el blanco el de chocolate blanco así que lo voy a abrir perdón mamá pero la verdad es que desde el año pasado que los quiero probar y el año pasado no me di la plata para comprármelo así que ay miren que es este rafaelo ay como puedo que se abrir estoy muy apurada porque si va me tengo que vestir para la fiesta estoy tirando todo coco por la habitación bueno eso si como esta esto no 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 10 de 10 tipo 10 como me gustó brigadeiro como que coco leche condensada chocolate blanco ay me encantó bueno ya no lo voy a abrir más a mi mamá a ese se lo voy a tomar esa tranquila ahora voy a probar las oreos no sé si empezar por estas o por estas creo que por estas porque siento que estas me van a gustar más que estas estas son las de chocolate peanut butter pie esto es despectorio ay tiene tremendo temen dolor a maní eww tienen tipo dos colores están buenas eh gustaría que la galletita sea negra pero está re buena le doy un 7.5 de 10 están buenas me gustaron por ahora mis favoritas oreos son las oreos teens y las oreos de birthday cake riquísimas me gustaron aprobadas vamos a probar estas ahora siento que estas me van a gustar más porque todo lo que tenga tipo gusto a caramelo todo eso me agrada ay no me juegas que tienen café me mato me mato si tienen gusto a café porque juro si me mato ahí tienen un montón de relleno ¿no? están buenas pero son como muy dulces para mi gusto me gustaron más las otras creo tienen como un gusto saladito estas son como muy chocolatosas tipo muy intensas les doy un 6 de 10 pasan pero no me las volvería a comprar me gustó más esta que esta sorprendentemente pensé que me gustaron más esta esta es como muy impalagosa y no me gustan las citas muy impalagosas pero están buenas sigamos voy a aprovechar a probar esto ya me duele la panza y dentro de literalmente 20 minutos voy a comer voy a abrir este paquetito quiero probar estos soy musketeers un amigo me dijo que están re ricos así que los quiero probar no tengo agua potable así que te voy a ir a tomar agua de la cabeza del baño para sacar un poco el gusto de lo de la anterior eso sí esto es como el tamaño mini ay no horrible lo tuve que escupir en el papel de rafaelo que feo gusto tiene mi amigo por dios como que tiene tipo mousse no me gustaron nada cero tienen tipo marshmallow pero con gusto a mousse de chocolate adentro re palagoso no realmente ya me duele la panza pero quiero probar esto solo por curiosidad siento que no va a ser la gran cosa pero son como re típicas de acá de Estados Unidos y nunca las probé yo las agarré en el avión y dije ay las quiero probar en la cámara pero capaz son horribles tiene olor a casa de abuela buenas o sea son unas galletitas normales les doy un 6 de 10 tiene tipo gusto a canela con especias cositas dulces de abuela me da como esa sensación de entrar y oler y estoy y entrar en una casa de una abuela bueno creo que ya no me queda más nada por probar solamente voy a probar este labial pero de comida ya no me voy a más nada porque ponerle los tweaks y todo eso no los voy a probar porque sé que me encantan estos son de mis favoritos y todavía no los probaron pero en los porque son mis favoritos y tal junto con los kinderwein creo que lo que más me gustó de todo fueron los pokis o no mentira no esto esto fue lo que a mí me gustó de todo esto lo di un 10 de 10 y lo que a mí me gustó fueron los 3 mosquiteers asquerosos y de segundo esto que pensé que eran solo de caramelo y después me di cuenta que eran de cold brew también y obviamente no me gustó bueno así se ve el gloss creo que son milos lo voy a probar a este porque este ya lo conozco y si les gustan los labiales así medio marroncitos medio rosaditos este está divino se los recomiendo este gloss no si no me pego un tiro ay sí ay amo es re intenso es buena pigmentación ay lo que se abrió en la noche re lindo re pigmentado y re barato wet and wild es muy bueno con sus labiales y con sus iluminadores también y bueno nada más creo que ya terminé de mostrarles todo me voy a comer un Taki porque me quiero sacar todo este gusto de chocolate que me da asco amo los Taki los amo me despido con un dolor de panza porque ya me duele me se mueve la panza encima estoy por cenar ahora son como las 7 de la tarde ya solo que acá en Estados Unidos es verano entonces baja el sol y re tarde y eso también me encantaron porque son como re chill tipo no te empalagan a mi empalaba todo tipo como que le agarro asco y estos son re ricos bueno gracias por ver mis videos espero que les haya gustado amo probar cosas con ustedes estoy en mi Instagram que estuve tipo subiendo un montón de cosas probando cosas raras durante mi viaje también síganme porque siempre subo contenido por mis historias y fotos y eso no se pierdan nada síganme ahí y en TikTok nos vemos muchas gracias por haber suscrito a mi canal para ver más videos y te mando un beso a mi mamá que tengas un día hermoso hoy yo entro a Argentina papá campeona del mundo y te mando un beso a mi mamá chau chau